Hola, ¿cómo están? A todos nuestros amigos y amigas, esperemos que se encuentren más que bendecidos y en esta ocasión, miren nada más y andamos de pachanga. Madrina del pastel, saludos. Saludos, saludos a todos nuestros amigos de YouTube. Pues, ¿qué más decir? Gracias a Dios por este día, por este momento que nos dejó vivir, que nos está dando la oportunidad de que la familia y a la familia de mi abuelita, algunos nos juntemos hoy para celebrar una cena mexicana que será un grandísimo buffet hecho por todos porque pues cada quien va a traer su comidita preparada. Mi prima esta flor está preparando unas corundas con atapacua de carne de puerco. Yo y la japonesita estamos preparando un rico pozole. Mi tía, la rival, está preparando unos ricos sopes. Allá ahorita las van a ver, están haciendo las gorditas. Mi mamá va a preparar un rico atole de grano. La tía Esperanza va a traer tamales. Y la tía Alicia va a traer unos elotes preparados. Ya están haciendo las aguas frescas. Creo que va a ser de limón, de jamaica y de horchata. ¿Y la bacte qué creen que está haciendo la bacte? Ah, y la famosa bacte. Vayan a ver lo que está preparando la famosa bacte. Vamos a ver, por ahí anda bacte. ¿Dónde andas bacte? Y por acá mi esposa con mi suegra, pues están preparando las gorditas. Y mi mamá haciendo acá las gorditas, ¿sí? Ok, y pues mi esposa ya aquí tiene también los ricos sopes. Ya. Y pues aquí moldeando los sopitos. Sí, ahí está. Unas gorditas. Y miren nada más por acá. Un rico pozole. Chequen nada más. Saludos, Ana Cecita. Saludos. ¿Qué haciendo? Picando los limones. Órale. Para hacer agua fresca. Ah, ese es para el agüita. Sí, para el agua de limón. Chequen nada más, amigos. Aquí andamos, aquí andamos. Y en un rato más vamos a ver, a ver qué más hacemos. Mientras tanto dejamos a las chicas que sigan en lo suyo. México no domina al mundo porque no quiere. Miren nada más el invento de mi cuñada. Mexicana ha sido dominando a los hijos. O sea, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, Bacte. Y pues aquí mi cuñada también ya preparando un atole de grano. En su maravilloso invento. Y Bacte pues también ya listando las cosas para un rico mole. La mera especialidad de Bacte. Eso es mole mexicano. Y por este lado el atolito. De grano. Ya está listo. El pozolito ya está listo. ¿Y qué haces, Bacte? Pues aquí yo me estoy echando la panqueta en la tazuela. Para terminar de preparar el sabroso mole mexicana. Todo por una noche mexicana, ¿verdad, Bacte? Así es, ahorita ya estamos terminando de cocinar. La chacachaca ya terminó el atole de grano. Y todavía llega, falta visita por llegar. Falta Florita y mi prima Alicia. Por este lado llegaron unas catamales. Son los otros tamaritos por parte de mi madrina y prima de mi esposo, Esther. ¡Gracias! 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 Por acá de este lado también va llegando la suegra del Morgan. No sé qué haya traído, ahorita vamos a ver qué trajo. Y así se va organizando y va llegando más familia a nuestra tarde mexicana. Por este lado llegó Isabel con el refresco en bolsita. ¡Hola, Rasha linda! ¡Hola! Y va llegando más buffet. Mi sobrino Moy. Chichiqui, ropa tradicional, puré pechado. ¡Oh, Florita! Ya llegamos. Y pues aquí estamos. Y ahora sí, esto ya se puso de ambiente, ya se puso bueno. Bueno, ahora sí, aquí estoy con mi esposa. A ver amor, ¿qué preparaste? Nosotros hicimos mini sopitos. Sopitos. Chequen nada más. Con chicos, con la chocita, con su cremita, con su queso. Y su cabecita, con su cabecita verde. Este especialmente para el maestro. ¡Oh, mario! Aquí, tío Abraham, trajo los refrescos con bolsita. A ver, yo quiero. Así me rote, mero bien mexicanote. Como tiene que ser. Llegó Pancho Villa. Y mi cuñada, fíjense nada más. Atolito de grano. Chéquense nada más, mis amigos. Ahí está. ¿Y quién está por acá? La ande casualidad. La ande casualidad, eh. Mi hermana se está atendiendo con ganas. Agüita. Como tiene que ser. ¡Oh, Bacte! Hasta papá de molas. ¡Oh, Bacte! Te dejaste caer con todo, Bacte. Mira, aquí está sopita de agua. Me preparo la que no sabe cocinar, pero sí sabe. Y la botanita, como tiene que ser. Chequen nada más. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Y ahora sí, tenemos nuevamente en cámaras a Mamá Chichilia. Saludos, Mamá Chichilia. Y entre las comadres, ¿qué están haciendo? Tacos al pastor. Tacos al pastor. La mamá de mi sobrina Azucena. La suegra de Morgan, ahí está. Preparando taquitos al pastor. Están bien buenos. Están súper riquísimos. Porque los hice yo. Una indirecta para mi sobrina Azucena. Me parece dando la torta de grano por parte de Chagachaca. ¡Oh, cuñada, gracias! ¡Ay, qué rico! A ver, mi mamá. Debe delicioso. ¿Qué tal está? Ay, no sé qué probar primero. Yo lo voy a probar detrás de cámara. A ver tú. ¡Máble! Está picoso. Mi cuñada se discutió con ganas. Es muy, muy rico, ¿eh? Porque se da tierce. Ahorita ya por acá, cada quien se está sirviendo lo que gusta. Así es, ahí está. Y ya no, ya por qué comer primero. Aquí la familia. Chequen, todos disfrutando. Así la convivencia. Chequen nada más. Por acá también el suegro de Morgan. Mi cuñado Benito. Mi hermana, la que no sabe cocinar, pero sí sabe cocinar. También se discutió con un arroz. Un rico. El fosolito por aquí. De hecho, quien es mi madrina de bodas, también se discutió con unos tamalitos. Tamales también ricos. Sí, es muy riquísimo. Con chile verde. Ah, son con chile verde. Mi sobrina anda con todo, con su soda en bolsa. Sí. Mi sobrina, Flor. A ver, Flor, ¿qué preparas? Yo traje atapacua de carne de puerco con tamales. Wow. Tamalitos en blanco y con manteca. No, pues ahorita sí hay mucho que probar. Mucho, mucho que probar. Y todo está hasta ahorita muy, muy rico. Apúntense para el próximo 15 de septiembre. Exactamente. Invitación extendida para el próximo 15 de septiembre. Para conveniar mini kermit. Y mi sobrina, Ruth, ya lista para ir en el grito, en la noche, en el grito de independencia. Tengo que estar ahí un poco temprano porque como yo soy la sargenta de la escolta y me pidieron que tuviera que estar ahí un poco más temprano antes de que empezara el acto ahí en la... Entonces, ¿tú tienes que cenar ahorita rápido? Sí, ahorita voy a comerme esto y ya me voy rápido porque necesito ya estar ahí. ¿Qué tal tu chesco en bolsa? Muy rico. ¿Eh? No se ve mejor que en vaso. Está bien, está bien. No se ve mejor que en vaso. Pues aquí mi primo Luis, es mi primo hermano, hijo de mi tía Esperanza, hermana de mi mamá. Fíjense nada más con lo que se discutió. Chequen. Son chocofresas, ¿ah? Sí. Ahí está. Y haciendo honra a la fecha, vestido como debe de ser, como buen mexicano. Chequen nada más. Ahí está. Se ve eso rico, rico. Hay que empezar a sacar. ¿Y la francesita quieres? Sí. A ver, venga francesita. Claro, está bien frío. Y así son los mexicanos. ¡Ah, Bacte! Todo Bacte. Venga. Voy a mandar un saludo muy especial para doña Mari Pérez. Ella se encuentra en Estados Unidos, pero es de aquí del pueblo. Ella acaba de comprarnos dos trajes, un traje completo a puré fecha. Saludos a su familia, a su esposo, a su hija, a todos sus hijos. Que Dios los bendiga y que se encuentren bien. Y que viva México. Y que viva México. Sí debe ser. Y chequen nada más mi sobrino. Ya más que listo para ir al grito de independencia. Y seguro que... Comiendo bien porque si no, no voy a poder gritar. Eso. ¿Cómo vas a gritar? ¡Viva México! Y vas a decir, ¡Viva mi jefa! ¡Ándale! ¡Viva mi jefa! Y ¡Viva México! Tres veces. Te faltan los nakatamares también. De hecho... No sé si lo habías comentado amor, pero les decía a nuestros amigos que la madrina de bodas de nosotros fue quien se arribó con los nakatamares. Ella pues dijo, ¿saben qué? Yo quiero participar con ustedes y yo voy a traer los tamales y ella también entra a los ayunos con nosotros. Y ahí está arrasado. Y ahí está arrasadito. Y aquí está arrasadito. Bien. Pues aquí, en este video, en el canal del Chiquito Blog, estamos conviviendo la noche mexicana. Bueno, aquí todavía es tarde, ¿verdad? Pero ya aquí la familia se organizó en esta ocasión para, pues, hacer este pequeño convivio, ¿verdad? Por ser el 15 de septiembre, recordando, pues, a lo que nuestros antepasados que lucharon por nuestro país México, pues, entregaron sus vidas por la nación y, pues, ¿por qué no agradecer a Dios por ellos que, pues, dieron su vida para que México fuera libre? Y, pues, ahora también, este, estamos festejando, ¿verdad? Porque, primeramente, dándole gracias a Dios por, porque la Biblia nos habla de que debemos nosotros de, pues, respetar a nuestras autoridades, ¿sí? Entonces, nosotros lo estamos tratando, estamos haciendo lo posible de que nosotros, como mexicanos, también participemos en estas ocasiones. En esta ocasión quiero aprovechar también ya para mandar saludos allá en Tampico, Tamaulipas, a nuestro amigo, a don Carlos, a don Miguel, a sus esposas, ¿verdad? A la esposa de don Carlos, a la esposa de don Miguel, y también aquí en Guanajuato, en Pénjamo, a don Genaro. Saludos, don Genaro, saludos, doña Lupita, ¿verdad? Les mandamos saludos a, por acá, por, este, San Juan Nuevo, a don Chente, a don Teodoro, en Uruapa, y a todos, a todos ellos. A nuestro amigo Manuel, saludos, y, este, a su esposa, y a todos, a todos, a todos, a todos, generalmente, a todos los que siguen los canales de Hernanditos, de Chiquito Vlog, de la Bacte, y la Estelita, la Purechita. Y, pues, saludos también a mi yerno, saludos, ¿verdad?, y gracias a Dios por todo, por todo, estamos muy agradecidos, contentos hoy en estar con la familia, ¿verdad?, agradecidos con Dios, con nuestro Dios, ¿verdad?, y muchas gracias, y, pues, ¡viva México!, ¡viva México!, ¿verdad?, como mexicanos, nosotros, los purépechas acá en el estado de Michoacán, pues, celebramos esto de todo corazón, ¿verdad?, y gracias, y que Dios los guarde, Dios los bendiga, y, pues, saludos a todos, que hoy están festejando la noche mexicana, y, pues, saludos también a los maestros, que hoy van a hacer, este, el acto cívico, y, y todo el programa que ellos hacen para festejar el 15 de septiembre, Dios les bendiga a todos, de parte de su amigo, el pastor, eh, Mateo Rodríguez Ramos, de la iglesia Montesinaí, aquí, de Aguirán, Michoacán, México, Dios les bendiga. Chiquito, 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 ya salieron los celotes también, oh, a ver, vamos a ver, a la compañía de los celotes, así es, y, por este lado, también, se rifaron con unos celotes, oh, Madrina del Pastel, también, mira, yo sí estoy preocupada, chiquito, ¿por qué, Bacte?, porque no puedo probar todo lo que traje, Bacte, yo le decía ahorita, a mi esposa, le decía, que ya probé, y traté de probar de a poquito todo, y ya me llené, pero me falta el elote, me faltan los lacatamales, me falta el pozolito, hasta ahorita ya probé la carne de puerco con corundas, que trajo florecita, los sopitos de mi esposa, el atolito de la cuñada Chacachaca, también ya probé los tacos al pastor de la mamá de Azucena, y la chocopresa, y me falta, a ver, ¿qué me falta a mí? ¡A ver, a ver, a ver, Madrina del Pastel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos legaron patria, independencia y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.